A la gran mayoría de los perros les pasa que de repente comienzan a correr de un lado para el otro o en círculos como si se les hubiera prendido fuego la cola, esta explosión de energía tiene un nombre. Se llama FRAP y ahora te cuento de qué se trata. FRAP son las siglas de esta terminología en inglés, de la palabra técnica en inglés, del concepto técnico que son Frenetic Random Aleatorious Periods. En castellano esto sería algo así como periodos de actividad frenética aleatoria, por eso le decimos directamente FRAP. Este tipo de conductas ocurre siempre cuando terminás de bañar a tu perro, cuando bajas del auto porque vas a llevar una plaza o cuando ves a alguien que quiere mucho de tu familia. Son conductas que no son trastornos, son conductas normales y no solo les ocurre a los perros, les ocurre a los gatos, a los hurones, a los elefantes. Es decir, hay una gran cantidad de animales que son domésticos y no domésticos o animales salvajes que también realizan el FRAP de vez en cuando. El único consejo que tengo que darte o advertirte es que cuando tu perro comienza a realizar un FRAP siempre tené cuidado y salí de su camino porque ahí es donde ocurren los accidentes. ¡Suscríbete al canal!